Sin razón alguna Ya mi vida no tenía sentido Lentamente caminaba Buscando algún alivio Y al final Jesús me esperaba Cuando todo lo creí perdido Con su mano fuerte me sostuvo Cambió mi vida y mi rumbo Sanó mi corazón herido Y hoy puedo cantarle a viva voz Cantándole me gozo Pues tengo a Cristo el poderoso Que me hace vivir confiado Vivo seguro y no temo a nada Pues Él es quien me sostiene Y en la tormenta yo vivo en calma Su gracia es quien me sostiene Y en la tormenta yo vivo en calma Su gracia es quien me sostiene Por eso le alabaré Por eso le alabaré Él es el motivo de mi gozo Nada más bello y hermoso Ay Que adorarle, bendecirle Ante su presencia rendirme Que adorarle, bendecirle Ante su presencia rendirme Por eso le alabaré Por eso le alabaré Sin razón alguna y sin motivo Y vagué sin rumbo hacia el olvido Ya mi vida no tenía sentido Lentamente caminaba Buscando algún alivio Y al final Jesús me esperaba Cuando todo lo creí perdido Con su mano fuerte Él me sostuvo Cambió mi vida y mi rumbo Sanó mi corazón herido Y hoy puedo cantarle a viva voz Cantándole me gozo Pues tengo al grito el poderoso Que me hace vivir confiado Vivo seguro y no temo a nada Pues él es quien me sostiene Y en la tormenta yo vivo en calma Su gracia es quien me sostiene Y en la tormenta yo vivo en calma Su gracia es quien me sostiene Por eso le alabaré Él es el motivo de mi gozo Nada más bello y hermoso Ay Y adorarle Bendecirle Ante su presencia rendirme Y adorarle Bendecirle Ante su presencia rendirme Por eso le alabaré Colombia Lo le lo le ¿Quién le viene con las manos? Lo le 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 Alabando Lo le lo le Adorando Lo le lo le Con las manos Lo le lo le Viene en alto Colombia Dice En la tormenta yo vivo en calma Su gracia es quien me sostiene En la tormenta yo vivo en calma Su gracia es quien me sostiene Por eso le alabaré Él es el motivo de mi gozo Nada más bello y hermoso Ay Y adorarle Bendecirle Ante su presencia rendirme Y adorarle Bendecirle Ante su presencia rendirme Por eso le alabaré Bendecirle 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 Gracias.